El próximo jueves se estrenará en Cinema Galería el nuevo largometraje documental Girasoles de Nicaragua, una producción de Camila Films dirigida por la cineasta Florence Yahweh. Elmer Rivas conversó con la directora y las protagonistas de la película y nos cuenta la historia. ¿Cuál es el siguiente caso? La Yesenia ya viene con el otro caso. Tenemos el pediente. ¿Y cómo vamos a hacer con todos esos trámites de mediación de la policía? Hay que llevárselos al complejo. No pueden pasar. Tengo orden que no pueden pasar. Dile que somos las facilitadoras judiciales, dígale, de las trabajadoras sexuales, dígale. Es que como ustedes decían, él no es dueño de nosotros, él es dueño de esa casa. Conozca a las Girasoles de Nicaragua. Son trabajadoras sexuales que no huyen de la justicia, más bien ejercen justicia. En el año 2015, ellas fueron acreditadas como facilitadoras judiciales. Su historia, única en el mundo, es la base del nuevo documental de Camila Films. El documental sigue la labor de estas mujeres, tanto como facilitadoras judiciales, en todas las mediaciones que ellas van llevando a cabo, pero también las sigue en su lucha para el reconocimiento del trabajo sexual autónomo. Las facilitadoras ofrecen asesorías en temas legales. También pueden mediar en conflictos para evitar que el sistema judicial se congestione con casos menores. Nosotros no miramos casos de drogas, de asesinatos, nada de eso, solo casos leves. Johanna Sequeira pertenece a la Asociación de Mujeres de Trabajadoras Sexuales Girasoles desde hace cinco años. Es facilitadora judicial en la ciudad de Managua. De 18 facilitadoras, solo 6 estamos activas y vamos a donde tenemos que ir, porque en la organización no dependemos de ningún salario. Este trabajo es gratuito. Nosotros dependemos de nuestro propio dinero, de lo que andamos en nuestra bolsa. Nadie nos da una ayuda, nadie nos da nada. Todos los gastos son por nuestra propia cuenta. Es un trabajo no remunerado, el ser facilitadora judicial. Así es. ¿A usted qué la mueve a hacerlo? Este, aprender. Yesenia Alston es una de las seis girasoles. La ciudad de Masaya es su campo de acción. El hecho de ser facilitadora judicial no es que lo aprendí o por llevar un carnet solo, no. Tuve que aprender las leyes, sigo aprendiendo las leyes, para poder aportar también. A muchas cosas, como es el código de mi familia, que iba incluido la demanda de pensión alimenticia, asesorar a mis compañeros, verdad, que tienen derechos, que no tienen derechos. ¿Alguna vez pensó hacer esto? Pues la verdad no, pero hoy que estoy aquí, pues espero seguir adelante y aprenderemos. María Elena Dávila es la Coordinadora Nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales. La acreditación emitida por la Corte Suprema de Justicia les permitió, en primer lugar, ayudarles a sus propias colegas. Solo el hecho de que nosotras atendamos 412 casos como facilitadoras judiciales y que de eso hayan 102 compañeras trabajadoras sexuales, eso te hace que sí estamos aportando a la justicia en nuestro país. Entonces, las acciones que nosotros, mantenernos siempre con el trabajo de facilitadoras judiciales, dar siempre el asesoramiento, siempre el acompañamiento y denunciar. Haber sido acreditada como facilitadora judicial, ¿le ha cambiado de alguna forma el estilo de vida? Yo siento que sí. Siento que sí porque como persona, pues uno crece más, ¿verdad? En lo emocional también. Porque a veces uno, antes de ser facilitadora judicial, uno ponía una denuncia y no éramos escuchados. Nunca pensé de que iba a ser un facilitador judicial, de que iba a estar en una corte asesorada por los jueces, por los magistrados, nunca. Y mucho menos que iba a estar al frente del presidente de la Corte Suprema, que nos iba a extender la mano y nos ha apoyado también en el caso. El largometraje de una hora y 20 minutos planteó un gran desafío para la directora Florencia Jauey y sus protagonistas. Al inicio fue divertido porque estaban como que muy en función de la cámara y me decían, pero somos actrices. Y no, no, no son actrices, son ustedes. Vayan, las seguimos. Y ya después ya ni se acordaban que andaba el micrófono. Mirás, entras, salí, volvés, fíjate que te enredaste. Y al hacer la mediación, dije yo, y la cámara de frente, me sentía como que no podía hacer las dos cosas. Pero, pues, Camila Finn se sentó con nosotros, ya nos explicó, nos relajó, María Elena, que tiene más experiencia. Y sí, fue algo duro, para mí duro, pero con nervios. Ahí se refleja todo el trabajo que nosotras hicimos, así que es un trabajo muy importante que viene a consolidar todo lo que hemos hecho en estos nueve años. Son casos reales lo que hay ahí, ahí todo es real. Y fue algo que nos impacta hoy en día porque sí miramos de que somos capaces de muchas cosas, de eso y más. Con el documental nosotros ahí reflejamos de que somos capaces de crecer, de que somos capaces de muchas cosas. No es lo que la sociedad siempre piensa de nosotros, el amarismo, ¿verdad? Es como siempre nos sacan en las noticias. La historia humana de Girasoles de Nicaragua es una campanada de alerta para que la sociedad reconozca los derechos de estas mujeres. La poca gente que hasta ahora ha visto el documental se quedó sorprendida porque al verlas, cómo trabajan y sus argumentos, pues finalmente se logran convencer y reconocer que realmente son personas valiosas.